... Creo que estamos en una situación ya decisiva... ...bueno, ya llevamos semanas en una situación decisiva... ...creo que debemos de buscarle ya un desenlace positivo... ...la negociación colectiva sigue avanzando en el ámbito de las empresas... ...y creo que, por lo tanto, es urgente alcanzar un acuerdo... ...en materia de salarios, que prácticamente es lo único que queda... ...con algo que tiene tanta importancia como los salarios. Hay dos temas de una gran importancia, salarios... ...y lo relacionado con remediar lo que la reforma laboral provocó... ...cuando ha impuesto la pérdida de vigencia de los convenios colectivos. Nosotros estamos muy interesados en que busquemos una fórmula... ...por la cual los convenios colectivos puedan mantener su vigencia... ...a la luz de una sentencia afortunadamente positiva del Tribunal Supremo... ...el Tribunal Supremo ha sentenciado en el sentido de que... ...las condiciones de los convenios colectivos deben de mantenerse... ...para las trabajadoras y para los trabajadores a nivel individual. Y como las propias empresas reconocen que eso es una situación muy complicada... ...pues lo lógico es que le demos dimensión colectiva a ese mantenimiento... ...de las condiciones salariales y económicas y sociales... ...para las trabajadoras y los trabajadores. Por lo tanto, preservar ante la pérdida de vigencia de los convenios... ...las condiciones salariales, sociales y laborales de las trabajadoras... ...y de los trabajadores es un elemento para nosotros fundamental... ...que tenemos puesto encima de la mesa y negociación. Y el otro elemento es el relacionado con los salarios. En ese sentido decir que nosotros este año también con carácter excepcional... ...mantenemos, al igual que ha ocurrido en estos tres últimos años... ...una vinculación entre crecimiento de la economía y crecimiento de los salarios. La actualización de los salarios también debe de incorporar necesariamente... ...la productividad. Me ha llamado mucho la atención que un señor Gai de Montellá, creo... ...ayer o antes de ayer, no sé cuándo, hizo una acercación diciendo que quería... ...que se vincularan los salarios a la productividad. Pues la verdad es que la propuesta de las organizaciones sindicales incorpora... ...el crecimiento de la economía y para la actualización de los salarios... ...incorpora lógicamente también todo lo relacionado con la productividad. Ahora, la discusión fundamental es estriba en el establecimiento de un dígito... ...que para nosotros, en el año 2015, tiene que estar en torno al 1,5%. Tenemos que hablar de cifras concretas. Es verdad, es verdad que la inflación para el año 2015 es una inflación negativa. Pero no es menos cierto, y así lo debe reconocer la patronal, que el último dato de inflación... ...se interpreta como que la bajada del petróleo y de la gasolina ha tocado suelo. Por lo tanto, como el factor que está reduciendo la inflación en España es el precio del petróleo. Y, por lo tanto, el precio del petróleo es un factor que, en este momento, al parecer... ...puede haber tocado suelo en su reducción. No se puede plantear para el futuro que el petróleo va a tener el mismo comportamiento... ...que ha tenido en estos últimos 12 o 13 meses. Eso lo deben de reconocer. Y, en ese sentido, nosotros pensamos que esa cifra de en torno al 1,5% es una cifra razonable... ...para el año 2015, y en el año 2016, necesariamente, hay que trabajar en una cifra superior al 1,5%, en torno al 2%, y hay que incorporar una cláusula de revisión salarial.